Cuentos de Buda para niños La sabiduría de los tres cuervos En la vida de todo ser, llega el día en el cual madura y pasa a ser miembro de la comunidad de los adultos. En esto los cuervos tampoco son ninguna excepción. Un día, tres cuervos jóvenes tenían que exponerse a una prueba realizada por los cuervos mayores que querían ver si ellos estaban lo suficientemente maduros como para volar con los adultos. El jefe del clan le preguntó al primer cuervo ¿Qué crees tú que es en este mundo a lo que más temor deberían tener los cuervos? El cuervo joven reflexionó un instante y respondió La cosa más horrorosa es una flecha, porque esta puede matar a un cuervo de un golpe. Cuando los ancianos escucharon esto, encontraron que esa era una respuesta muy buena. Alzaron las alas y gritaron contentos Tú dices la verdad, dijo el jefe de los cuervos Te damos la bienvenida a nuestra comunidad Luego el líder le preguntó al segundo joven ¿Y qué crees tú que es lo que más temor deberíamos tener? Yo creo que un buen tirador del arco es más peligroso que una flecha, dijo el joven cuervo Porque solo un tirador del arco puede dirigir la flecha hacia su meta y dispararla Sin el tirador, la flecha no es más que un pedazo de madera como la rama sobre la cual estoy sentado ahora Los cuerpos estimaron que esta era la respuesta más inteligente que jamás habían escuchado Los padres del joven cuervo gritaban de alegría y miraban al hijo plenos de orgullo Tú hablas con mucha inteligencia, estamos muy contentos de poder acogerte en nuestra comunidad Después el líder de los cuervos le preguntó al tercer joven ¿Y tú? ¿Qué crees que es lo que más deberíamos temer? Nada de lo que se ha dicho hasta ahora, dijo el joven pájaro A lo que más se le debería temer es a un tirador novato ¿Qué respuesta más rara? Los cuervos estaban confusos y sentían vergüenza ajena La mayoría pensaba que este cuervo todavía no era lo suficientemente sabio como para comprender la pregunta Hasta que el cuervo jefe volvió a preguntar ¿Qué es lo que quieres decir? Mi segundo compañero tenía razón Sin un tirador no hay por qué temerle a una flecha Pero la flecha de un buen tirador irá a donde tiene que ir O sea, que si escucha el ruido de una soga del arco Solo hay que volar a la derecha o a la izquierda para escaparle a la flecha Pero nunca se sabrá a dónde va la flecha de un tirador novato Aunque uno se vuele, la posibilidad de que uno lo alcance la flecha es igual de grande Uno simplemente no sabe lo que es mejor Si moverse o quedarse quieto Cuando los otros cuervos escucharon esto Entendieron que este joven cuervo poseía verdadera sabiduría Que podía ver detrás de las cosas Hablaban de él con respeto y admiración Y no mucho más tarde le pidieron que fuesen el nuevo líder del grupo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!